¿Qué es la documentación correspondiente? Cosa que nos llama la atención, pero bueno, los plazos están totalmente acotados. Nosotros estamos obligados ya en tiempos a cerrar documentación para tener todo ordenado. Son 25 personas de la denominación bajo demanda libre que hicieron la adquisición de un lote. En barrio, constitución, únicamente. Soy muy clara en esto. Pero el plazo, como digo, está totalmente acotado. Hasta el día de mañana es que podemos recibirlos. También recordarles que ya comienza el día lunes. Próximo, las inscripciones para la audiencia pública en el Consejo Deliberante de la ciudad de Palpalá. Lunes, martes y miércoles. Toda aquella persona física o jurídica que desea asistir y que esté relacionado al barrio constitución. Anterior que se ha adjudicado o gente que ha quedado sin adjudicar. Y bueno, la invitación es a que, para el 12, para que nos juntemos a charlar, contarnos la información que tenemos de ambas partes. Nada más. Es una reunión. Una reunión en la que queremos sí sacar después, lógicamente, conclusiones y decisiones finales. Como decíamos, se tienen que inscribir, directora. Aquellas personas que tengan algunas dudas, ¿se pueden acercar acá a la UEL para notificarse y saber más sobre la temática que va a realizar la audiencia? Sí, totalmente. O sea, la atención personalizada para la gente del barrio constitución continúa todos los días en cuanto a qué documentación pueden presentar. Cosa de que claramente en los días de inscripción vayan al Consejo y digan, o sea, el que se inscribe es el que va a exponer. Como digo, ya sea física o jurídica y con la documentación que necesite. Pero acá estamos para evacuar cualquier tipo de dudas. Entonces, te hago el último pedido. Reitero, son 25 personas que nos están faltando de demanda libre, que no se acercaron a dejar ningún tipo de documentación.